Bienvenidos a un nuevo compacto de noticias. Tras el pedido de Luis Fernando Camacho a través de una carta de conformar un movimiento ciudadano nacional para el 2025, el diputado del MAS Renan Cabezas indicó que la propuesta solo busca dar un segundo golpe de estado al gobierno central y además ve intentos de desestabilización para destrozar el proceso de cambio. Renan Cabezas además afirma que la oposición no se unirá para el 2025 por intereses personales. Que vayan y vulneren derechos fundamentales. Está buscando aquello, ese es su estilo, esa es su forma, su cultura de hacer política. Lo que debería de hacer Camacho es enfrentar la justicia con la verdad y sin estar haciendo polémica. Y si quiere ser gobernante que le diga al pueblo boliviano cuál es su programa de gobierno, qué modelo económico implementaría si él fuera gobernante. Pero antes debe demostrar ese trabajo como gobernador. La oposición no se va a unir porque todos quieren robarle al estado, pero todos tienen mayores intereses. No son justos ni con ellos mismos, porque en el golpe de estado hay algunos compañeros que seguramente han participado activamente y que en este momento están en las cárceles y sus compañeros los han dejado solos. Así de injustos son. Yo pienso que el pueblo boliviano ha tomado conciencia, no vamos a permitir otro golpe de estado, no vamos a permitir que les doben sus empresas públicas y principalmente sus recursos naturales. Sobre este mismo tema, el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes afirma que el pedido de Camacho para buscar una alianza en las elecciones de 2025 busca recuperar la democracia y afirma que la unidad de la oposición es importante para los próximos comicios, aunque que hablar de candidatura, según él es prematuro. Nosotros primero estamos desde el principio en la búsqueda primero de una alternativa de recuperar la democracia y por supuesto, ahora en este momento tan difícil para la economía, de una propuesta real para el país. Ese va a ser nuestro camino, no solamente basta la unidad, sino que también necesitamos una propuesta real, creíble y que tenga pues como punto principal la reactivación económica y la democracia. Ese es el trabajo que estamos realizando desde el día uno y lo vamos a seguir trabajando. La unidad es importante, pero también va a ser muy importante la solución que le demos a la crisis económica, al tema de la justicia y por supuesto a la democracia, que van a hacer demandas en 2025 porque claramente el movimiento socialismo no busca un cambio en la justicia y por supuesto los parches a la economía están siendo evidentes en la desconfianza de la gente con respecto al plan económico. Por lo tanto, esos van a ser los objetivos de nosotros en 2025. Los candidatos es muy temprano para decidir, seguramente nosotros tenemos a nuestro presidente de la alianza que es Carlos Mesa y por supuesto en base al criterio de la alianza nos estaremos moviendo, pero puedo decir que lo importante para la población es la solución de los problemas que este gobierno no está solucionando. Economía, justicia y por supuesto independencia de poderes. Por su parte, el dirigente intercultural Vidal Gómez cuestiona que Camacho plantee la propuesta de unificar a la oposición cuando en realidad, según él, abandonó y traicionó a la expresidenta Yanine Áñez y a su compañero de elecciones pasadas, Marco Antonio Pumari. Vidal Gómez además aseguró que la derecha no cuenta con un líder político y solo muestran temor y desesperación en sus planteamientos. Bueno, el trabajo mostrado por nuestro gobierno nacional, estamos seguros que ellos deberían, no primero, no cuentan con un liderazgo que pueda unificar a la oposición a nivel nacional, por lo tanto Camacho, uno de los que ha sido parte del golpe de Estado del 2019, hoy llama cuando ha traicionado a Pumari, cuando ha traicionado a su ex aliada y ha dejado abandonada en su momento a Yanine Áñez y así podemos ir mencionando. Creo que la unidad de la oposición está más lejos que el 2025, por lo tanto no nos preocupa, estamos seguros del trabajo que está realizando nuestro gobierno nacional y así mismo en conjunto con el pueblo boliviano, con diferentes organizaciones, más que todo estos días un trabajo arduo del presidente escuchando a toda la sociedad civil del pueblo boliviano. Claro, la desesperación pero también el temor de que un gobierno de derecha o oposición pueda tener un realce a nivel nacional está más lejos, por lo tanto nosotros lo que estamos trabajando es garantizar nuestro gobierno con Luis Alcicatacora, pero no solamente hasta el 2025, sino a través del instrumento político por la soberanía de los pueblos, garantizar un movimiento de izquierda que gobierne 25 y 50 años más, es la propuesta de las organizaciones sociales, es el trabajo conjunto que estamos trabajando, por lo tanto la oposición tendrá que tener políticas a favor del pueblo boliviano, políticas públicas en salud, educación, en todo, en la industrialización, a base de eso tal vez no puedan de acá a 25 a 50 años después tener una propuesta real o una unidad, mientras tanto nosotros como movimientos sociales unidos con nuestro gobierno nacional. El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUD CB, Humberto Claros, también cuestionó la propuesta del gobernador Luis Fernando Camacho de pretender unificar a la oposición de cara al 2025 en medio de los problemas internos del MAS. Humberto Claros indicó que el pronunciamiento desde la cárcel de Camacho es parte de una campaña que realiza junto con los renovadores del MAS para ganar palestra política desde Chonchocoro. No, pues están intentando, este, saben que la derecha no tiene candidatos capaces de derrotar al MAS, ¿no? Entonces, en esa lógica ellos están intentando reunirse, hacer un solo bloque como derecha e intentar derrotar al MAS a través de eso, ¿no? En todo caso, la derecha, de la única forma en que puede hacer frente al MAS y PSP es básicamente hacer un solo bloque, ¿no? Pero aún así no van a poder, si no tienen carta de presentación ellos. En el golpe del 2019, el 2020, esa es su última carta de presentación y es una carta de presentación lamentablemente nefasta, ¿no? Ha costado mucho salir de toda esa situación de la que nos han llevado. Si pueden unirse a lo que quieran, ¿no? Pero aquí el MAS sigue siendo una alternativa de país. Yo entiendo que el encarcelamiento preventivo del señor Camacho, más allá de hacer justicia, forma de ser parte de la campaña, ¿no? Es ridículo lo que está pasando en Chonchocoro. Es un preso de gobernador, gobernando ahí desde Santa Cruz. Está intentando utilizar de palestra política el tema de Chonchocoro, ¿no? En este momento todavía no podríamos hablar de justicia. No tiene acusación formal todavía el señor Camacho. Entonces, tenemos varios problemas ahí. Yo creo que tienen que unirse no más. Aún así no van a poder hacerle frente al MAS, ¿no? La derecha solamente puede ganar en tanto y en cuanto puede irle mal al MAS. Es decir, no tiene virtudes propias para ofrecerle al pueblo boliviano. La derecha es como el ave carroñero, como el gallinazo, ¿no? Como el buitre o como el sopilote, le dicen en México. Ellos van a vivir a partir del desastre de los demás y nada más. Entonces, virtudes de la derecha no la va a tener. Y aunque se unan, aunque hagan un solo bloque, ellos no representan una alternativa del país. En otro tema, el diputado del alevista del MAS, Héctor Arce, informó que está llevando a cabo un proceso judicial por difamación, calumnia e injuria contra su colega Rolando Cuellar debido a declaraciones en las que lo acusa de sicario y criminal. Héctor Arce además afirma que el caso ya fue notificado y que Cuellar seguramente será citado para demostrar lo que dice. Le digo, Rolando Cuellar, usted me ha indicado a mí que soy un criminal, que soy un delincuente, que soy un sicario. Sicario es una persona que anda con arma y mata. Ese es un sicario. Que soy parte de una organización criminal, mafiosa, etcétera, etcétera. Hasta se ha atrevido a decir que soy su padrino de matrimonio del actual alcalde. No he sido padrino ni siquiera de un vaso de agua. Vamos a asumir nuestra defensa. Yo ya he presentado una denuncia, ya lo hemos notificado en La Paz, por difamación, calumnias, injurias a Zolando Cuellar. Seguramente ya lo van a citar. Él tiene que demostrar que Héctor Arce es sicario. Zolando Cuellar va a demostrar que Héctor Arce es un criminal. Entonces, seguramente nos vamos a seguir viendo como compañeros. Sobre este mismo tema, el diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga indica que las denuncias que se hacen entre masistas solo refleja la división interna de este partido y le dice a Héctor Arce que si considera que existe persecución política contra él, que firme los libros de juristas independientes para la reforma judicial. Esto demuestra que el movimiento al socialismo realmente está totalmente dividido. Hay una división interna en este partido. Se están sacando los trapitos al sol todos los actos de corrupción que han cometido. Y en este caso, pues, hemos escuchado también que el diputado Arce habla de persecución política. Entonces, recién reconoce que hay persecución política en nuestro país. Y hay que recordarle al diputado Arce, en este caso, que el que ha iniciado esta persecución política es Evo Morales, porque Evo Morales ha comprado jueces y fiscales durante 14 años y Luis Arce está continuando con esta persecución política. Si el diputado Arce cree que hay persecución política en nuestro país, le invito a firmar los libros de los juristas independientes para la reforma judicial. Y a partir de eso, recién va a haber una justicia totalmente independiente. Entonces, le tomo la palabra al diputado Arce, que sea el primero en firmar estos libros de los juristas independientes para que haya una reforma judicial y para que se evite la persecución política en nuestro país. En otra información, una junta escolar de padres y madres de familia de Bolivia exige al Magisterio la implementación de los contenidos de la nueva malla curricular y de lo contrario sugieren la declaración de profesión libre para que otro personal capacitado pueda asumir este trabajo, además de declararse en estado de emergencia ante las movilizaciones del Magisterio Urbano, no descartando realizar contramarchas. Que se aplique y se respete la malla actualizada en todo el territorio nacional. Otro de los puntos más importantes que no estamos declarando en estado de emergencia y la contratación de profesional libre, en la cual sí o sí tienen que considerar a los maestros a que vuelvan a su fuente de trabajo. Seguir esta intransigencia de los maestros, también estamos solicitando en el punto sexto que se declare de una vez, de manera inmediata, la profesión libre si los maestros no van a regresar a sus aulas. De la misma manera, nos estamos declarando en estado de emergencia continuo y constante para que nosotros en nuestros distritos, en nuestras zonas, en nuestras unidades educativas, en nuestros departamentos, vamos a realizar los diferentes votos absolutivos emanados, ya que esta malla curricular ha sido una construcción de los propios maestros. Vale decir que en el año 2020 se ha realizado el sexto encuentro pedagógico curricular con la participación del 90% de maestros y el 10% con instituciones privadas de educación superior y los padres de familia. De persistir esta situación intransigente por parte de los maestros, pues nosotros nos estamos declarando en emergencia y no descartamos que nos organicemos, que se acuerde cada maestro. Por cada maestro de aula somos 30, 25, hasta 40 estudiantes y algunos de ellos 40 padres de familia. Entonces, nos vamos a declarar en estado de emergencia y si fuera posible, hacer una contramarcha en contra de esta movilización. En respuesta, el dirigente del Magisterio Urbano Paseño, José Luis Álvarez, indica que los padres de familia que rechazan las movilizaciones de los maestros salen en defensa del gobierno por prebenda y por favores del Estado. Asimismo, Álvarez indica que los maestros no discutirán con masistas y sus declaraciones les tiene sin cuidado ya que no representan a nadie. ¿Quiénes están hablando a nombre de los padres de familia? Aquellos que reciben prebenda del Estado, aquellos que han sido nombrados a dedo, que no han sido nominados por padres de familia de base. Los padres de familia de base están en las calles movilizándonos, movilizándose, porque están cansados ya de pagar de su poca economía obligaciones que tiene el Estado. Estos supuestos padres de familia son pues los que reciben prebenda, reciben favores del Estado. Por esa situación nosotros tomamos sin cuidado las declaraciones de elementos que nos representan verdaderamente a los padres de familia. No podemos discutir con masistas. Nosotros discutimos con padres de familia que ven con preocupación cómo la calidad de la educación está cayendo verticalmente. Por esa situación nos tiene sin cuidado lo que opinen estos elementos y no representa a nadie. Seguimos en nuestra posición de rechazo, igual como están exigiendo los padres de familia. Antes de cerrar esta edición, el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, dijo que el gobierno nacional garantizó la inversión de 350 millones de dólares para la construcción de la planta refinadora de zinc en el departamento de Potosí, con lo que se logró formar un acta de acuerdo con la dirigencia de campesinos del norte de Potosí que consideraron levantar los bloqueos de carreteras en este departamento. El acuerdo llega ya que esta era una de las demandas que tuvo que atenderse por parte de ministros de Estado en el diálogo que concluyó en las últimas horas. Hemos trabajado, ustedes conocen que ya se habla poco del tema del cerro rico, por ejemplo, ya tenemos una propuesta, un proyecto muy importante que se está ejecutando tanto a corto y mediano plazo. En cuanto al tema de las propuestas que hemos tenido ayer, realmente nosotros hemos explicado el proyecto que tenemos de la refinadora de zinc, que es muy diferente a la de oro. En cuanto se refiere a esto, el concentrado de zinc, evidentemente el 90% de la producción de zinc tiene el departamento de Potosí, a través de los tres actores mineros, estatal, la cooperativizada y la minería grande. Entonces vamos a tener una planta que va a tratar 150 mil toneladas de concentrados por año de zinc. Va a haber una, digamos, una producción de 65 mil toneladas aproximadamente de metálico de zinc. El costo, digamos, de inversión que seguramente va a necesitar está alrededor de los 350 millones de dólares y consta de la parte pirometalógica, como son órganos de fusión, la parte de la exidiación y la parte de electrólisis, también de la extracción solvente, que todas esas son operaciones metálicas. Por último, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, junto a efectivos policiales, realizaron una acción directa aprendiendo a una persona que es librecambista por el presunto delito de agio y especulación con la venta de dólares. El operativo se realizó en la Avenida Camacho de la Ciudad de La Paz, donde una persona de a pie denunció que la señora librecambista le habría vendido 20 dólares a 7.4 bolivianos y que inicialmente dicha persona pretendía comprar mil dólares. La librecambista fue aprendida por un efectivo policial y trasladada a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz. A ver, señores. No le estoy dejando. No, no. ¿Para qué veo? ¿Usted está con quién? Pero me compró el 7.4. ¿Ah, con ella? No, yo no. Ella me ofreció 7.40 a primera instancia y luego posteriormente no tenía el billete de 20, le dijo a la señora, pero igual me dio 7.04. ¿Ella le dijo que ese monto? ¿Ella la ha vendido últimamente? ¿Ella le ha dicho? La primera vez ella me dijo a 7.04. La otra señora me dio a 7.04. ¿La otra señora de acá? Sí. ¿Estás realizando una acción directa? Por favor. ¿Pero por favor? No, no, no. No se le puede quitar los dólares. Se tiene que iniciar una acción penal en el marco del debido proceso por agio y especulación porque se ha podido evidenciar de que ella está, ha vendido, ha ofrecido el dólar a 7.4 y hay el consumidor que ha comprado 20 dólares y ha pagado a 7.4. Entonces ahí se puede evidenciar de que este tema se está dando lamentablemente por parte de estas personas. El agio y la especulación son delitos que están sancionados en el código penal que están vinculados además a un delito mayor como es las ganancias ilícitas que dice 10 años de cárcel a aquellas personas que generen ganancias ilícitas a través del agio, la especulación u otra actividad ilícita. Por lo tanto lo que vamos a exigir al ASFI es que presente las denuncias correspondientes sobre estos delitos que supuestamente se están cometiendo.